condenado a 49 años de prisión por tráfico de droga y señalado por algunos de ser informante de las autoridades estadounidenses no se sabe a ciencia cierta si édgar valdés villarreal alias la barbie está en prisión o fuera de ella lo que se ha sabido recientemente es que este capo habría delatado a joaquín el chapo guzmán para una de sus capturas y arturo beltran leiva quien terminó muerto es su reportaje de rodrigo rodríguez como la barbie desconocido el narcotraficante mexicano edgar valdés villarreal a quien aparentemente lo llaman así por ser rubio y tener los ojos de color azul su apariencia que no típica y también por probablemente tener la doble nacionalidad nacionalidad mexicana estadounidense por haber nacido en el estado de texas según la oficina federal de prisiones de eeuu alias la barbie no está actualmente bajo su custodia pero la agencia no especifica porque javier oliva posada es doctor en ciencias políticas y profesor e investigador de la universidad nacional autónoma de méxico los niveles de cooperación entre las agencias de inteligencia y seguridad civiles de méxico sobre todo con la dea con la droga en force en la ministra james y la agencia encargada de hacerle frente al tráfico de drogas pues pasan por un momento de deterioro de acuerdo con el gobierno de méxico edgar valdés villarreal si está bajo custodia y no ha sido puesto en libertad si sigue bajo custodia pero nos han dado detalle de que sigue no lo justificó pero entiendo un poco la reacción de las autoridades estadounidenses referidas que pues no no respondan debido al ambiente de relativa distanciamiento que se observa en las áreas civiles en esta materia edgar valdés villarreal alias la barbie comenzó a distribuir marihuana en laredo texas cuando él todavía estaba en la secundaria por esto fue acusado por lo que huyó a méxico donde se unió a los hermanos beltrán leiva quienes eran socios de joaquín el chapo guzmán fue uno de los operadores del cártel sinaloa hasta que el cártel sinaloa se fraccionó lo que ocurrió en 2008 como lo recuerda miguel ángel vega periodista mexicano de la revista proceso y del semanario río 12 se dividieron entre los cártel de los beltrán leiva y lo que y el cártel del mayo y del chapo y una vez que estuve que estuvo dividido este cártel la barbie tomó lado y se fue del lado de arturo beltrán leiva y se convirtió en su principal lugar teniente desde allí ambos lucharon contra el cártel de los setas y el año siguiente escaparon de un allanamiento por parte de la marina de méxico pero días después arturo beltrán leiva fue abatido por los militares en 2010 alias la barbie fue detenido extraditado a eeuu en 2015 y condenado en 2018 a 49 años de prisión por homicidio narcotráfico y lavado de dinero y a pagar 192 millones de dólares se dice que él se integró al programa de testigos protegidos y que en su momento va a declarar contra a funcionarios de alto nivel del gobierno de méxico particularmente de la administración del expresidente de felipe calderón en la sentencia de la corte del distrito norte de georgia eeuu de 2018 edgar valdés villarreal alias la barbie declaró que él era informante de las autoridades de la unión americana desde el año 2004 proveyendo información que llevó a una de las capturas de joaquín guzmán loera y a la localización y abatimiento de arturo beltrán leiva estuvo en reuniones con chapo guzmán muchos de los capos que existían en los tiempos viejos en en méxico lo asegura mike vigil ex jefe de operaciones internacionales de la dea si ha colaborado la barbie hermer valdés villarreal en las temporadas anteriores con el fbi y la dea y lo puedo decir porque todo el mundo reconoce que fue colaborador en cuanto a la custodia de alias la barbie este analista cree que la ausencia del nombre del capo en los registros de la agencia federal de prisiones de eeuu obedece a que él efectivamente está en el programa de testigos protegidos hay siete prisiones en los eeuu que manejan testigos protegidos yo creo que la barbie está en uno de esos y por eso el buro de prisiones nunca va a decir en dónde está pero de que está encarcelado está encarcelado ahora se espera el juicio al secretario de seguridad pública del expresidente de méxico felipe calderón genaro garcía luna quien es acusado de concierto para delinquir y narcotráfico diligencia en la que se cree que declarará alias la barbie siendo general garcía luna secretario de seguridad pública es cuando se detiene de garbilla real entonces un testimonio de un delincuente que es detenido en su momento por un funcionario federal pues hay que tomar con mucho tiempo el testimonio que pueda dar algo que va a suceder porque según miguel ángel vega para la edad que tiene la barbie no va a salir con vida de la cárcel y su única alternativa es negociar para ganarle un poco de tiempo a la prisión eventualmente lo que va a pasar es que la barbie va a testificar contra gente de la administración de felipe calderón y contra narcotraficantes que aún están fuera o que están en proceso de enfrentar un juicio en eeuu y cuyo testimonio de la barbie va a ser determinante para procesarlos y castigarlos contra el peso de la ley por eso es que para este ex agente de la dea eeuu protege a valdez villarreal la barbie va a declarar en ese juicio por eso lo tienen bien protegido y el buro de prisiones nunca le va a decir a ninguna persona donde está simplemente para asegurar que esté seguro la barbie y el paradero de edgar valdez villarreal alias la barbie seguirá siendo un misterio como lo es su sonrisa al momento de ser detenido factores que como su origen y su apodo hacen de este narcotraficante uno muy particular quien luego de ser la mano derecha de grandes capos como el chapo y los hermanos leyva pasó a ser su delator con el fin de disminuir su condena que es prácticamente una cadena perpetua y Gracias por ver el video.